La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor y su alcalde Antonio Meneses Mamani y su cuerpo de regidores en este año 2011 han realizado diferentes actividades por celebrarse el 67 aniversario del Distrito de Samuel Pastor. En esta oportunidad se iniciaron las actividades con la elección y coronación de la señorita Samuel Pastor donde recayó la corona en la señorita Suheide Cuonchino quien representó a la belleza de Samuel Pastor en las diferentes actividades realizadas por el 67 aniversario. El plato favorito es la papa y sañitos. Representa. Muy bien, es una mariposita también. Al Tupac. Su edad es de solamente 7 añitos. Su edad es de solamente 6 añitos. Sujeidi, ¿qué mensaje le darías a la juventud del Distrito de Samuel Pastor? Tengan todos muy buenas noches. La juventud del hoy serán los portadores del futuro del mañana. Son aquellas personas en las cuales se evocan la lucha, entrega, arriesgar, competir, pero sobre todo ir más allá de sus metas. El que persevera alcanza. En el camino hay muchos obstáculos, sin embargo, tenemos que priorizar pensando siempre que cada obstáculo que hemos pasado tiene que servirnos como experiencia para nuestra vida. Los errores no son errores, sino es un largo trazar en nuestro camino para el futuro. No nos arrepintamos de lo que hacemos, por el contrario, luchemos siempre por conseguir lo que queremos. Muchas gracias. Acompañado de señorita Samuel Pastor 2010, Alexandra Granda Alvarado y la doctora Yamila Osorio Delgado, consejera regional por Camalá, madrina general de este evento. Nuestro nuevo aniversario, banda y la doctora Yamila Osorio Delgado, consejera regional por Camalá, madrina general de este evento. Corona a señorita Samuel Pastor 2011, el alcalde del distrito, el señor Antonio Meneses Mamani. Como augurio del éxito de su periodo de reinado, nuestro cielo pampeño se ilumina en señal de fiesta, alegría y emoción por el 67 aniversario de... Otra de las actividades que se cumplieron y que ya son tradicionales dentro del homenaje de aniversario del distrito de Samuel Pastor fue el matrimonio masivo comunitario, donde fueron nueve las parejas que contrajeron nupcias y en esta ocasión, siendo la pareja de menor edad, fue la pareja de Sammy Yerco Tito Ramírez, quien contrajo nupcias con Luz Marina Rivera Canagüiri. Al mismo tiempo también, la pareja de mayor edad estuvo representada por José Odilo Vilches Díaz, quien contrajo nupcias con Marina Irene Fernández Divaque. Ellos casados por la profesora Fiorella Monroy Manco, quien es actual regidora de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. A continuación, los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud, por el honor de cualquiera de los cónyuges, o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. A ver, don Fernando José Lúñez Rivera, ¿acepta por esposa a Yenica Claudia Vargas Tango? Sí, acepto. Don Yenica Claudia Vargas Tango, ¿acepta por esposa a Fernando José Lúñez Rivera? Sí, acepto. De nombre de alegría, don Dina Vargas Tango, ¿acepta por esposa a Fernando José Lúñez Rivera? No importa. Sí, acepto. Sí, acepto. En esta ocasión, los platos típicos no se hicieron esperar en este aniversario que cumplía el distrito de Samuel Pastor. Y es así que los títulos